En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Salve María. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Recordemos, aquella oración, es la más antigua que se conoce, su título en latín es Subtum Presidium, se suele traducir al español con la expresión, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. Esas y otras expresiones nos muestran que el pueblo de Dios ha tenido confianza en la presencia y en la intercesión de la Virgen. También encontramos en el siglo IV, este es un pequeño dato histórico, en el siglo IV encontramos una especie de exageración de la piedad mariana en un movimiento feminista, lo menciono apenas de paso, del cual nos da razón San Juan Crisóstomo, estamos hablando de mediados del siglo IV. Algunas mujeres consideraban que así como el sacerdocio de la Eucaristía pertenece a los varones, hay también una especie de sacerdocio femenino que tendría el sello de la Virgen María, y entonces tomaban la figura de María como una especie de insignia para defender su modo feminista del sacerdocio. Este fue un movimiento bastante localizado muy en torno a Constantinopla a mediados del siglo IV y como digo, lo menciono casi solamente de pasada. La presencia de la Virgen crece, como también se dijo en las exposiciones que ustedes realizaron, cuando en el siglo XII San Bernardo hace con su predicación que María sea no solamente una referencia en el pasado o una gran santa que puede interceder por toda la iglesia, sino podríamos decir una presencia viva para cada cristiano. En ese sentido, San Bernardo va a marcar una diferencia. Igualmente, a finales del siglo XIII encontramos, como también se mencionó en su momento, a Juan Duntz Cotto, el Beato franciscano, que ya insiste en la santidad de María desde el momento de su concepción. Se le ha llamado a Escoto el apóstol de la Inmaculada. Es un pionero en esta enseñanza. Las cosas cambian radicalmente, y es aquí donde vamos a nuestros apuntes, las cosas cambian radicalmente cuando nosotros nos acercamos al siglo, finales del siglo XV. ¿Qué pasa a finales del siglo XV? Pasa que el rosario, como nosotros lo conocemos, adquiere su forma definitiva. Bueno, definitiva. Sus quince misterios gozosos, dolorosos, gloriosos. Hay un dominico llamado Alano de la Rupe, que a finales de este siglo XV, hace como esta obra de sistematización del rosario. Esto tiene una gran repercusión. Y tiene una gran repercusión por una situación que se presenta, una situación que se presenta providencialmente, y es que también a finales del siglo XV se da lo que se ha llamado el descubrimiento de América. Hoy esa terminología se cuestiona un poco, porque claramente es un modo de hablar completamente eurocéntrico, ¿no? Europa que descubre América. Pero bueno, utilicemos la terminología común. Entonces, a finales del siglo XV se da esta presencia del Evangelio, una presencia del Evangelio en estas tierras. Un continente inmenso que empieza a ser colonizado y a la vez evangelizado. Son dos fenómenos que se dan de manera paralela. Polonización y evangelización. Y en esa evangelización, el rosario y las imágenes de la Virgen van a tener una tremenda importancia. Podemos decir que el primer movimiento mariano global es precisamente el rosario. Principalmente en América, pero no solo en América. También en la evangelización de Asia, en Filipinas, por ejemplo, se da esa presencia del rosario. En muchos lugares de África está presente el rosario. En el Canadá católico presente la Virgen María y el rosario. Todo esto, pues nos está haciendo ver un impacto que ya entra de lleno en el pueblo de Dios. Es decir, es el pueblo de Dios que ya mira la presencia de María, la cercanía de la Virgen como una especie de sello de identidad. Es verdad que en el siglo XVI se da el protestantismo, se presenta la reforma protestante, pero como lo expusimos en nuestra clase pasada, esta reforma protestante no tiene en sus comienzos una connotación antimariana. No se da contraria a la Virgen, se da prácticamente en los siglos XIX y XX donde la tendencia antimariana se vuelva más intensa, sobre todo en el siglo XX y sobre todo en el avance de las sectas protestantes en América Latina. Ahí es donde se va a dar más esa tendencia antimariana. Entonces, es muy importante destacar la evangelización de América como el primer movimiento mariano global a través del rosario. En un país como Colombia, que por supuesto es el que conozco un poco más, las huellas de esta presencia del rosario están por todas partes. A finales del siglo XIX, nuestra comunidad, los dominicos, fuimos desterrados en nuestra propia patria, en Colombia. Desterrados quiere decir que los sacerdotes dominicos tenían la opción o de irse del país o de volverse diosesanos, quedándose muchas veces en condiciones difíciles, en condiciones de parroquias difíciles. Y sobre todo, pues hubo una gran pérdida de conventos, de casas, de lugares de oración. Sin embargo, los templos quedaron, las imágenes quedaron. Si usted mira, por ejemplo, desde Las Lacas hasta Santa Marta, desde los llanos orientales hasta Antioquia, usted se encuentra con imágenes del rosario. Así, por ejemplo, en Las Lacas está la imagen de Nuestra Señora del Rosario, como testimonio de esa devoción, igualmente en Montpós y en muchísimos pueblos. Es muy importante el papel de las imágenes, muy importante el papel de las imágenes, porque con el uso de la imprenta, las imágenes van a convertirse en una presencia doméstica, a través de novenas, a través de tribus, a través de folletos de devoción, y luego también, pues, cantidad de cuadros. Entonces, María se convierte en una habitante de casa, en miembro de las familias católicas. Está también el caso importante de las cofradías. Hay que destacar el papel de las cofradías. La palabra cofradía, pues, viene de cofrater, es decir, cohermana. Entonces, las cofradías eran hermandades. Las cofradías son un fenómeno muy antiguo, el país que más las tuvo en su momento, probablemente el que más sigue teniendo es España, y ha habido muchas cofradías. Cofradías del Calvario, de la Pasión, de la Resurrección, de la Dolorosa, de la Eucaristía, todo tipo de cofradías. Estas asociaciones de fieles muchas veces van a tomar algún aspecto de la devoción mariana y se van a convertir como en un enclave parroquial, enclave parroquial del amor a la Virgen y de la presencia de la Virgen. Entonces, a través de las imágenes en las casas y a través de las cofradías en las parroquias, María se convierte en un punto de referencia, en una compañera de camino, en una hermana en la fe, que está, por decirlo de alguna manera, haciendo la ruta con el pueblo católico. Bueno, eso en cuanto a la historia de la evangelización de América. Mientras tanto, ¿qué estaba sucediendo en Europa? A finales del siglo XVII y comienzos del XVI, vamos a encontrar a Luis María Griñón de Montfort, Luis María Griñón de Montfort nace en 1673 y muere en 1716, con un poquito más de 40 años. Su vida fue breve. Luis María Griñón de Montfort va a tener un gran impacto en la devoción mariana que se verá mucho después de su muerte. Hay incluso un aspecto medio misterioso en el hecho de que él escribe una obra. Él es un misionero. A ver, ¿quién es Luis María Griñón de Montfort? Es un misionero. Como lo cuenta, aquí tengo abierta la página de Wikipedia. Fue nombrado misionero apostólico por el Papa Clemente X y ejerció su ministerio en las regiones noroccidentales de Francia. ¿Por qué se necesitaba un misionero? Bueno, pues porque había, por una parte, ignorancia de la fe católica y porque había un impacto en la reforma protestante. Recordemos que Francia fue uno de los países que sufrió de un modo más brutal las peleas, las llamadas guerras de colisión. Fue una cosa terrible en Francia, de parte y parte. Tanto crueldad y agresión permanente de los protestantes hacia los católicos como de los católicos hacia los protestantes. El episodio tal vez más vergonzoso de los católicos hacia los protestantes es la llamada Noche de San Bartolomé. Le dejo la curiosidad en que busque usted ese hecho que realmente muestra un punto muy bajo de la presencia del catolicismo en Francia. De hecho, esa noche de San Bartolomé es un punto absolutamente desastroso para la fe católica porque después de ese acontecimiento y de otras guerras terribles presentadas entre católicos y protestantes, lo que quedó en la generalidad de los franceses fue la idea de que la religión es incapaz de preservar la unidad nacional y que por consiguiente la unidad nacional solo puede ser preservada con un régimen que sea arreligioso. Es decir, es la supresión de la religión como elemento de construcción de unidad nacional y por lo tanto la supresión de la religión como presencia pública. esas guerras de religión que se dan en los siglos 16 y 17 van a ser el terreno abonado para que luego la ilustración francesa presente a la racionalidad y presente a la razón como la auténtica reina incluso como la auténtica diosa. La razón aparece como una diosa porque es la única que puede preservar la serenidad y la convivencia. La fraternidad solo puede nacer de la razón. Ese lenguaje resulta especialmente cercano a los franceses después de la brutalidad de los protestantes contra los católicos y de los católicos contra los protestantes. A finales del siglo 17 nace Luis María Griñón de Montfort en 673 y él se dedica a ser misionero y dentro de su experiencia sacerdotal él tiene que luchar no solamente contra el tema protestante sino contra una exageración católica una especie de puritanismo católico que yo espero que algunos de ustedes hayan visto si no lo verán en sus cursos de historia de la iglesia estoy hablando del jansenismo el jansenismo presentaba la fe como una especie de santidad en vida de tal manera que solo los santos podían acceder a los sacramentos los jansenistas tenían una idea bastante distorsionada de la penitencia de los sacramentos de la santidad de la eclesiología entonces Luis María Griñón tiene que predicar por una parte contra los protestantes y su confianza casi podríamos decir desbordada unilateral distorsionada confianza distorsionada en la gracia divina pero por otra parte tiene que luchar contra los jansenistas uno de los más famosos jansenistas aunque bueno él tuvo también su distanciamiento después fue el filósofo y matemático Blas Pascal interesantísimo acercarse a esa época de la historia de la iglesia en Francia entonces Montfort es nombrado misionero pontificio podríamos llamarlo así misionero apostólico y tiene que predicar en distintos lugares de Francia Montfort descubre en María el equilibrio perfecto porque por una parte es la proclamación de la gracia pero por otra parte es la cercanía la confianza y la misericordia de Dios que se acercan al pueblo católico a raíz de esto hacia el año Miguel murió en el 716 a raíz de su propia experiencia Luis María Griñón de Montfort escribe un libro que se llama el tratado de la verdadera devoción a la vírgula porque él se da cuenta que está por una parte el desprezo de los protestantes que cada vez se acentúa más y por otro lado está esa especie de santidad inalcanzable que presentan los jansenistas entonces entre el puritanismo jansenista y el descaro casi podríamos decir el cinismo en el que puede caer fácilmente el protestantismo Montfort quiere encontrar el equilibrio y lo encuentra de un modo accesible en una obra que él llama el tratado de la verdadera devoción este tratado de la verdadera devoción que va unido por supuesto a la práctica del rosario va a marcar una gran diferencia pero hay un hecho aquí es donde entra lo misterioso cuando él escribió esta obra él mismo dijo que iba a ser una obra perseguida era un místico Montfort era un místico entonces él decía que su obra el tratado de la verdadera devoción era una obra detestada por el demonio el demonio detestaba esa obra y que había puesto todos los obstáculos para que esa obra no fuera escrita y para que no fuera mitigada de hecho la obra que fue escrita hacia 1712 él murió en 1716 la obra que fue escrita en 1712 permaneció oculta de esa obra no se supo él se murió y nadie sabía que esa obra existía la obra fue reencontrada de una manera casi accidental 130 años después es decir hacia el año 1840 es una cosa bastante misteriosa cómo se pierde esa obra cómo se encuentra de una manera podríamos decir casi casual y luego el impacto que va a tener el tratado de la verdadera devoción el tratado de la verdadera devoción está teniendo ahora mismo un gran impacto en las vidas de muchos católicos movimientos marianos bastante fuertes concretamente en nuestro país un movimiento que se llama lazos de amor mariano han tomado como columna vertebral de su camino de su predicación de la conversión y de su camino de formación el tratado de la verdadera devoción entonces cuando lleguemos a la parte contemporánea vamos a volver a hablar de esta obra de San Luis María Griñón de Monfort por eso aquí presentamos en el 712 como el año en el que más probablemente fue escrita la obra pero fue encontrada hacia 1848 como digo unos 130 años después bueno entonces ahí tenemos una primera vertiente de la fuerza que tiene la presencia mariana fíjate como todo va empezando con San Bernardo con Duns Coto y luego pues va creciendo a partir de todas estas a partir del rosario las cofradías la iconografía y la predicación de Luis María que yo tengo fuera aunque Luis María pues tendrá impacto como se perdió esa obra pues tendrá impacto 130 años después Luis María Griñón de Monfort fue canonizado no hace mucho pero aquí tengo la cifra eso fue en el siglo XX mire fue proclamado santo por el Papa Pío II en 1947 en el 2000 bajo el pontificado de San Juan Paulo II se abrió una causa para proclamar como doctor de la iglesia es una historia bien extraña por decir por menos la de este santo por supuesto él es el fundador de los monfortianos yo tuve docentes monfortianos en mi pregrado y es el fundador también no se las llama monfortianas sino las hijas de la sabiduría porque en el planteamiento teológico de Luis María Griñón de Monfort por supuesto que María no es el fin el fin es Jesucristo y él tiene una particular devoción a Jesucristo como sabiduría del padre que es una cosa también muy curiosa porque hablar de Jesucristo como sabiduría del padre es algo que ha sido más típico de los ortodoxos por eso los ortodoxos tienen allá en Estambul o tuvieron porque ahora Erdogan convirtió en una mesquita la famosa catedral de Santa Sofía Santa Sofía no es una mujer Santa Sofía es la santa sabiduría del padre Sofía en griego es sabiduría de manera que Santa Sofía pues se refiere a la santa sabiduría del padre y por consiguiente se refiere a Cristo esa catedral de Estambul convertida tristemente en mezquita es una es un homenaje un homenaje a Jesucristo bueno entonces aquí tenemos toda esta vertiente que corresponde que corresponde básicamente al rosario pasemos a un segundo punto apariciones y manifestaciones aquí vamos a hablar de Guadalupe la salida de Ríos y Fátima otras apariciones algunas otras las vamos a mencionar después es sorprendente lo que sucede a comienzos del siglo XVI en el contexto una vez más de la evangelización de América es sorprendente lo que sucede en Guadalupe los acontecimientos de Guadalupe han tenido como varios ecos ¿a qué me refiero? a que está lo sucedido en el siglo XVI por supuesto pero luego a lo largo de la historia ha habido tendencias anti-guadalupanas y ha habido también una especie de revivir de esta devoción y de este amor a la Virgen María en su advocación de Guadalupe recordemos brevísimamente la historia en la primera mitad de ese siglo XVI un indio un hombre viudo que estaba bautizado que asistía al catecismo llamado Juan Diego en cercanías de lo que hoy es Ciudad de México en un monte llamado Tepeyac se encuentra con una señora esta señora le habla con mucho amor con mucha dulzura y habla de la construcción de un templo la imagen que queda plasmada en la especie de manta que utilizaba Juan Diego eso se llama técnicamente una tilma la imagen de la Virgen que queda plasmada ahí pues se conserva en el santuario de nuestra señora de Guadalupe hoy ya eso está integrado completamente con Ciudad de México allá en el Tepeyac esa imagen contiene un mensaje de evangelización que solo progresivamente se ha ido descubriendo puede ser interesante para algunos de ustedes profundizar en ella le comento tres curiosidades en la espiritualidad de los aztecas y de otros pueblos indígenas que entonces habitaban lo que hoy es México el sol era la máxima deidad en la imagen de Guadalupe María aparece dando la espalda al sol cuando mira a Juan Diego este es un hecho esta es una simbología que es muy interesante porque muestra que María misma y sobre todo el que está en María es más que ese sol al que adoraban o al que veneraban los indígenas un pequeño rato seguro que voy a contar así brevemente dos o tres cositas segundo las estrellas que aparecen en ese manto reproducen prácticamente el cielo que había en ese tiempo y en esa región cuando sucedió la aparición estos descubrimientos concretamente esto de las estrellas es relativamente reciente lo más extraño es el examen de las pupilas de la Virgen de Guadalupe utilizando instrumentos de altísimo aumento se pueden ver en las pupilas de la Virgen algunas imágenes y esas imágenes parecen representar por ejemplo al Obispo y a otras personas frente a las cuales se vio exactamente el milagro cuando cuando Diego extiende su tilma caen unas rosas que no tenían que estar en invierno y queda plasmada esta imagen de la Virgen entonces realmente hay un acontecimiento milagroso hay acontecimiento casi no negado hay muchas discusiones y por eso también hay muchos estudios sobre Guadalupe lo que yo tengo entendido es que los estudios científicos actuales no logran explicar cosas como las que he dicho concretamente lo de las estrellas sobre las pupilas de la Virgen hay que mencionar también que en la manera usual de vestirse las jovencitas en aquella cultura indígena había maneras de indicar si una mujer era Virgen pero también si una mujer estaba embarazada y resulta que la imagen de la Virgen tiene las dos cosas es decir aparece al mismo tiempo como Virgen y como Madre lo cual era inconcebible para aquellos indígenas entonces son cosas que llaman la atención lo cierto del caso es que María de Guadalupe María mestiza tiene un efecto evangelizador que simplemente no tiene paralelo en toda la historia de la iglesia el número de conversiones que empiezan a darse si hablamos por ejemplo en términos de gente que se bautiza el número de conversiones no tiene paralelo no hay ninguna otra época de la iglesia en la que tanta gente se haya bautizado en tan poco tiempo como sucedió en México está tan arraigada la experiencia guadalupana en México que es un chiste muy común escuchar que en México hasta los ateos son guadalupanos es impresionante entonces es un fenómeno que tiene una trascendencia muy grande algunos de nosotros hemos tenido la ocasión de prestar servicios misioneros en distintas partes en mi caso yo he podido estar desde el sur de Chile en la ciudad de Concepción es lo más al sur que he estado hasta el norte de Canadá en la ciudad de Edmonton y para mí es impresionante ver que Guadalupe está en todas partes Guadalupe está en Concepción Chile Guadalupe está en Edmonton Canadá y en todos los lugares donde he estado no hay paralelo en este fenómeno le comento una última cosa sobre Guadalupe yo fui rector del santuario de Nuestra Señora de Chiquinquirá aquí en Colombia en el año 2010 hubo un congreso de santuarios un congreso mundial de santuarios en Santiago de Compostela y fuimos allá representantes de muchos países el que era rector del santuario de Guadalupe comentaba que en el fin de semana propio de la festividad la festividad de Guadalupe es el 12 de diciembre en el fin de semana del 12 de diciembre que queda más cerca o que sea pasan por el santuario tantas personas como las que pasan por Lourdes en todo el año es decir que en el curso de unos 3 días pasan entre 3 y 4 millones de personas por el santuario es el santuario más visitado del mundo no tiene paralelo en ese sentido y hay muchas cosas que se siguen estudiando desde el punto de vista iconográfico histórico desde el punto de vista de la evangelización incluso de la música si ustedes buscan en internet el tomar las posiciones donde se encuentran las estrellas y leerlo como notación musical produce una melodía esa melodía se encuentra en internet usted la puede buscar solo que le invito a que no la escuche ahora porque seguimos en clase guadalupe pues es un fenómeno impresionante y en el mismo sentido encontramos otras apariciones otras manifestaciones de la virgen en otros lugares a finales del mismo siglo dieciséis en lo que entonces era la nueva granada concretamente en el año mil quinientos ochenta y seis se presenta la renovación milagrosa de un cuadro en la ciudad de Chiquinquira aquí en Colombia una vez más el fenómeno que se produce es un fenómeno de evangelización masiva que sigue hasta nuestros días para mí fue impresionante ya que tuve ocasión de ser rector de ese santuario para mí fue impresionante escuchar testimonios de personas que decían que iban por turismo pasábamos por aquí y entramos acá gente que llegó por turismo al santuario de la virgen y que termina confesándose rezando el rosario comulgando es decir hay una fuerza de evangelización que realmente impacta sin embargo desde el punto de vista teológico surgen preguntas por ejemplo en el caso de Guadalupe algo que vale la pena destacar es que en esa aparición la virgen habla de lo que ella va a hacer desde el punto de vista teológico eso digamos que causa una cierta un cierto malestar una cierta inquietud por otra parte ella le da la gloria a Dios entonces por ejemplo le habla a Juan Diego y le dice madre del Dios por quien se vive la vida viene de Dios ella es madre de Dios pero el que da la vida es Dios este lenguaje que podríamos calificar ambiguo hay maneras de interpretarlo uno podría desde un punto de vista casi protestante uno podría decir ahí está apareciendo ella como una diosa es lo mismo que sucede en el siglo diecinueve en la aparición de Lourdes que tenemos aquí también ahí la virgen le habla a Santa Bernardita como en términos de lo que ella va a hacer de los milagros que se van a presentar de las cosas que van a suceder entonces desde el punto de vista teológico insisto uno podría sentirse un poco incómodo con esa manera de hablar porque uno podría sentir que ella está por decirlo de alguna manera reemplazando a Dios suplantando a Dios luego es verdad que en estos santuarios igual pasa en Chiquiquirá y en muchos otros sitios es verdad que en estos santuarios el centro lo toma Jesucristo y lo toman los sacramentos de la iglesia y de hecho el rosario que es la oración mariana por excelencia es contemplación del evangelio de Cristo pero ese lenguaje en el que ella habla como en primera persona es algo que desde el punto de vista de la teología causa una cierta extrañeza desde la tendencia filo protestante esto despierta una sospecha sobre esas apariciones tanto que algunos predicadores protestantes no se arredran de hablar simplemente o de hablar abiertamente de que estos son fenómenos satánicos y que estos santuarios son en realidad maneras del diablo apartar a la gente de la fe en Cristo pero hay una interpretación también distinta y es el tomar en serio que María es una persona y que es una persona que tiene una voluntad y que esa voluntad no desaparece por la muerte la voluntad de ella no ha desaparecido entonces cuando María dice yo quiero mostrar aquí mis favores o o mi auxilio o mi ayuda cuando María dice todas estas expresiones pues lo podemos interpretar como una mujer que pone todo de su ser todo de su amor todo de su voluntad por el triunfo de la causa de Cristo ¿por qué le estoy contando esto? porque antes o después usted se va a encontrar con que el mundo protestante sobre todo el mundo protestante pone ese sello de suspicacia en esas expresiones de la en las apariciones eso de que yo voy a mostrar aquí mi auxilio yo voy yo yo ese yo les fastidia pero eso es lo que nos está mostrando en el fondo es una verdad de la fe católica es que tú no pierdes tu yo cuando estás en el cielo sino que más bien tu yo tú mismo quedas integrado unido en plena comunión con el Señor entonces tal vez en vez de mirar o en vez de sospechar que María está reemplazando a Dios podríamos verlo como un hermoso testimonio de la verdad teológica de que nosotros conservamos nuestro ser nosotros conservamos nuestro ser personal en el cielo el cielo no es la disolución de la persona y le voy a dar dos ejemplos que no tienen que ver directamente con la Virgen María cuando moría Domingo de Guzmán juzgador de esta orden de predicadores los fráiles entre lágrimas le decían que se quedaban abandonados y entonces dijo Santo Domingo os seré más útil desde el cielo o sea él tiene la conciencia de que en el cielo no pierde su voluntad sino que desde el cielo puede hacer más si se apareciera Santo Domingo de Guzmán y nos atara yo creo que él nos diría estoy haciendo todo lo que puedo para que ustedes acepten el Evangelio para que ustedes bueno no sé para que vivan como tienen que vivir o sea él no pierde su voluntad y el otro ejemplo es muy tierno es el de Santa Teresa al niño Jesús que todo el mundo llama Santa Teresita ella también mujer sabemos que muere con 23 años y un poco más muy jovencita y Santa Teresita muere con esta frase pienso pasar mi cielo haciendo el bien de la tierra o sea ella no siente que el cielo sea desconectarse de la iglesia así como estando en la tierra somos iglesia en comunión con la iglesia del cielo así también los bienaventurados estando en el cielo están en comunión con las realidades de la tierra por supuesto ellos no están en una situación temporal como la nuestra pero ese ya es tema que habría que estudiar por ejemplo en un curso de Estatología quería destacar esto porque sé que es una objeción que aparece por qué María es tan protagonista en los santuarios antes de Lourdes tenemos la Salet la aparición de la Salet de la Salet es unos pocos años es también en Francia este lugar se aparece a dos adolescentes algunos dicen niños no eran niños eran adolescentes dos adolescentes franceses en una zona rural es una aparición bastante extraña María aparece con una corona aparece con las insignias de la cruz y llora llora abundantemente llora por lo que está pasando en la iglesia llora por las ofensas al nombre de Dios y por el desprecio al día del Señor al domingo la aparición de la Salet tiene numerosos mensajes por primera vez en la Salet estamos hablando de 1840 y tanto en la aparición de la Salet aparece por primera vez esta idea de un secreto de la Virgen María le revela un secreto a estos dos muchachos un secreto que ellos tienen que expresar después esta idea del secreto vuelve a aparecer en muchas otras apariciones incluyendo algunas que están en discusión como medegoria en nuestro tiempo también esa idea del secreto despierta alguna inquietud desde el punto de vista teológico recordemos que nuestra religión es exotérica no esotérica lo eso con ese esotérico es lo que está reservado a unos pocos lo exo con x exotérico es lo que es público Cristo nuestro Señor dice a los apóstoles lo que yo les digo al oído griten los frentes desde las plazas y dice también Cristo no hay nada oculto que no llegue a conocerse nada oculto que no llegue a conocerse entonces esta idea de los secretos pues ya causa como una especie de desconfianza o de suspicacia volviendo volviendo a Luis María el niño de Monfort él utiliza también esa expresión del secreto pero no como algo que le ha sido dicho por la virgen sino más bien habla del secreto como una verdad que pocos descubren un camino que pocos encuentran pero que está ahí pasemos a Fátima comienzos del siglo veinte en Fátima de nuevo aparecen los niños no todas las apariciones son con niños y con adolescentes Bernadette era niña los chicos de la salé eran un par de jovencitos un par de adolescentes hombre y mujer en Fátima son tres niños Francisco Jacinta y Lucía pero no todos son niños yo quiero decir aquí brevemente que hay otras apariciones en las que hay otras personas pues ya dijimos Juan Diego era un hombre viudo estaba cerca de los cincuenta años de edad era un viudo sin hijos parece que un hombre de una sencillez con un corazón como de niño Juan Diego hay una aparición hay otra aparición que sucede en el mismo siglo XIX pero ya estamos en el 20 con Fátima hay otra aparición que se da en el siglo XIX que es la aparición de Noc se escribe con una K inicial K-N-O-C-K esto fue en Irlanda yo tuve ocasión de visitar ese santuario dos tres veces pues porque fue el lugar donde hice mi doctorado y realmente quedé enamorado de esa aparición de Noc la Virgen se aparece a trece personas va acompañada de San José y hay un ángel que me parece en este momento que es San Miguel perdón si me equivoco esas trece personas incluyen desde niños pequeños hasta adultos ya bien crecidos en el proceso de aprobación por parte de la iglesia del santuario de Noc se hicieron entrevistas obviamente por separado y juramentadas a las personas que participaron y de lo más sorprendente en la aparición de Noc es que estas personas que no eran parientes entre sí si eran vecinos del lugar cuentan haber visto lo mismo cuando son entrevistados así separadamente cuentan haber visto lo mismo en la aparición de Noc no hubo ningún mensaje fue una aparición silenciosa esto lo estoy comentando para decir que no todas las apariciones son conmigo que hay a veces como un poquito esa idea en Fátima aparece la confirmación de algunas verdades de fe por ejemplo la necesidad de la oración de intercesión para la vida de la iglesia pero sobre todo la necesidad de la penitencia y de la conversión está también la insistencia en el rezo del santo rosario una característica de Fátima va a ser estos secretos tres secretos esos tres secretos han dado bastante que hablar en la parte final de esta exposición mencionaremos algo más sobre eso ¿cómo más ha entrado María en la vida de la iglesia católica? pues vamos a mencionar aquí brevemente dos realidades una son congregaciones religiosas y en esto tiene una gran importancia una vez más España pero también Francia ¿de qué estamos hablando? estamos hablando de una gran cantidad de comunidades religiosas que nacen en el siglo XIX muchas de ellas para servicio a personas necesitadas por ejemplo educación de las niñas o de huérfanos por ejemplo cuidado de los ancianos estas congregaciones religiosas especialmente femeninas pero también está el caso de masculinas como es el caso de los salesianos con mucha frecuencia ponen por delante la presencia de la Virgen un caso interesantísimo es el de San Juan Bosco San Juan Bosco enfrenta un problema social a comienzos del siglo XIX el epicentro de la obra de Juan Bosco en sus comienzos es la ciudad de Tuil en Italia a comienzos del siglo XIX Italia está viviendo un proceso de entrada en la revolución industrial la esperanza de muchas familias de bajos ingresos o francamente pobres se concentra en las ciudades las ciudades empiezan a crecer y es especialmente en el norte de Italia donde se da de un modo más profundo más transformante y más acelerado este ingreso en la era industrial Turín queda al norte seguramente recordamos que hasta cierto punto el epicentro del mundo industrial italiano está en la ciudad de Milán por supuesto al norte muchos jóvenes abandonan el campo y se van a las ciudades pero la creación de empleo no sigue el ritmo de la inmigración desde el campo estos jóvenes ya no se devuelven al campo sino que empiezan a buscarse la vida como se dice popularmente es inevitable que muchos de ellos entren en caminos de delincuencia especialmente a través de ese fenómeno que es hoy casi universal el fenómeno de las pandillas esa es la realidad que se encuentra Juan Bosco en Turín y la respuesta de la mayor parte de la gente es hay que darle más fuerza a la policía y hay que invertir más dinero en cárceles encarcelar más gente y tener más policía Juan Bosco busca una aproximación diferente y desde el principio él encuentra su camino espiritual como sacerdote y su manera de hacerle casa a todos estos jóvenes sin hogar lo encuentra en la Virgen María especialmente en la vocación de María Auxiliadora el apóstol de María Auxiliadora es San Juan Bosco según él es famosa su frase si queréis saber lo que son milagros invocad a María Auxiliadora esa devoción esa profunda devoción a María en su vocación de María Auxiliadora ha quedado como un sello permanente en los salesianos y en las salesianas ese es un ejemplo de una congregación religiosa masculina pero muchas otras congregaciones femeninas siguieron el camino de pedir la intercesión de la Virgen de tomar como modelo de vida consagrada y tomarla también como modelo de vida apostólica en Colombia por ejemplo cuando inicia su obra a comienzos del siglo XX Santa Laura Montoya se aferra al Rosario y se aferra a María Santísima y eso quiere para sus misioneras a las que conocemos popularmente como las lauritas entonces las congregaciones van a tener un gran impacto no solamente por su amor a la Virgen sino porque muchas de estas congregaciones serán congregaciones dedicadas a la educación piensa piense usted por ejemplo en el caso de las hermanas de la presentación aunque la presentación viene del siglo 18 las dominicas de la presentación que están muy presentes en Colombia en su punto de máximo crecimiento llegaron a ser entiendo yo que como unas 3.000 religiosas en este país y en muchísimos pueblos la única presencia de formación para las mujeres era el colegio de la presentación y por supuesto el colegio de la presentación predicaba la figura de María como referencia permanente de vida cristiana y concretamente vida cristiana femenina modelo para la mujer esto ha tenido un impacto muy muy grande en el pueblo católico igualmente se puede decir de todos los colegios del Rosario hablando de las dominicas las dominicas de Santa Catalina todos los colegios los llamaron colegios del Rosario otras comunidades religiosas que tienen otras advocaciones su otra espiritualidad también se han apoyado muchísimo en María y la han presentado continuamente como referencia de vida cristiana y de nuevo referencia para la mujer estoy acordando por ejemplo de una comunidad que tuvo un gran impacto en la sociedad colombiana que fueron las hermanas del Sagrado Corazón ellas siempre lo pronunciaban en francés el Sacré-Cœur ellas predicaban la devoción a Mater Admirabilis congregaciones de hombres y de mujeres han visto entonces en María una referencia permanente entre los religiosos está la comunidad ¿no? de ustedes el nombre oficial de ustedes ¿cuál es? de hermanos del Sagrado Corazón y qué advocación mariana ¿hay alguna advocación mariana que se acercan a ustedes? así en particular el Inmaculado Corazón entonces las congregaciones religiosas han tenido un gran impacto en la juventud en la niñez muchas personas particularmente muchas mujeres al casarse han revivido especialmente al formar sus propios hogares han revivido la devoción que recibieron en sus colegios a través del Santo Rosario hay que mencionar aquí también otro movimiento mundial de alcance global que es la Legión de María fundada hace algo más de 100 años por un laico de nombre Frank Duff Duff es el apellido de él Frank Duff la Legión de María vino a hacer para el siglo XX lo que habían sido en siglos como 14 15 16 las cofradías con una organización bastante jerárquica y bastante clara la Legión de María se convirtió al mismo tiempo en un camino de oración en un camino de formación y en un camino de servicio apostólico y caritativo incluso con una vertiente misionera que yo no conocía pero que tuve ocasión de conocer también en Irlanda que fue el país donde se fundó resulta que una de las iniciativas de Frank Duff era devolverle a Inglaterra lo que Inglaterra había hecho con Irlanda Irlanda invadió a Inglaterra entonces Frank Duff decía que había que entre comillas invadir pero invadir con la caridad la oración y la predicación de Inglaterra a esa manera de predicación misionera en el mundo anglicano mundo protestante la legión de María la llama peregrinatio pro Cristo como un hacer un camino por Cristo hay que recordar a una misionera laica una mujer absolutamente admirable edel se escribe pero ahora necesito que no se me olvide el nombre de ella necesito que no se me olvide el nombre de ella es edel queen como es tal vez es esta ella es edel queen solo que ese queen lo escribe contigo fue una mujer que tuvo una vida breve ella murió de 37 años y fue misionera en África es uno de los frutos más interesantes de la legión de María la legión de María hizo presente el rosario e hizo presente el llamado a la santidad en muchísimas en incontables parroquias y sigue teniendo vitalidad en muchos lugares terminemos esta exposición presentando algo sobre los movimientos actuales vamos a referirnos entonces en primer lugar al tema del tercer secreto de Fátima decíamos que Fátima era un llamado a la conversión a la penitencia a la intercesión pero Fátima tiene también un frente que podríamos llamar político entre las cosas que la Virgen María dijo a los pastorcitos está aquello de que si ellos oraban Portugal no caería en las garras del comunismo y también habló de la necesidad de consagrar a Rusia al inmaculado corazón este aspecto llamémoslo así político ha dado para todo ha servido para abrir los ojos sobre los aspectos realmente tenegrosos del comunismo y el que no vaya descubriendo estos aspectos yo le invito a que haga una pequeña investigación en internet sobre qué está sucediendo con los cristianos por ejemplo en Corea del Norte una noticia que leí la semana pasada muestra el tipo de torturas a las que son sometidos los cristianos que están prisioneros y que nos sorprenden rezando si sorprenden rezando a una persona el castigo son por lo menos 20 días de golpes de azotes por encontrarlo rezando si uno mira lo que hizo lo que pretendió hacer el comunismo en la Unión Soviética es difícil no abrir los ojos no darse cuenta de la vertiente o del carácter tenebroso que tiene el comunismo como guerra directamente contra Dios de lo que se trataba era exactamente eso de hacer desaparecer la fe el mecanismo que utilizó Stalin en Rusia fue principalmente el declarar falta de sanidad mental en la persona creyente especialmente en el sacerdote entonces muchísimos sacerdotes sobre todo sacerdotes ortodoxos fueron llevados a campos de concentración donde se perdió la noticia de ellos nunca más se supo que ellos había pasado muchos de ellos simplemente fueron destruidos por la mala alimentación las malas condiciones el exceso de trabajo entonces tenían que hacerle tratamientos mentales tú crees en Dios tu cabeza no funciona tu cabeza está mal necesitamos llevarte a un hospital psiquiátrico porque tu cabeza no funciona como así que crees en Dios ese mecanismo se ha utilizado también en China como no ver algo diabólico ahí especialmente cuando la persecución se dirige exactamente hacia los creyentes en Polonia por favor ver la biografía de San Juan Pablo II en Polonia la estrategia fue también diabólica me atrevo a utilizar esa palabra yo que muy poco uso ese adjetivo yo pude hablar también en Irlanda me pasó esto porque yo convivía con sacerdotes de ese país de Polonia que me contaban las estrategias del comunismo como la caída del muro de Berlín y el colapso de la Unión Soviética se dieron prácticamente entre 1989 y 1991 que eso es comparativamente hace poco varios de estos polacos recordaban perfectamente los acontecimientos una de las estrategias del gobierno comunista en Polonia era obligar a los sacerdotes a que fueran espías como los obligaban pues estaba el padre en su parroquia llegaban sacaban a la puerta padre mucho gusto soy fulano de tal de tal oficina del gobierno ponle el nombre que quieras quiero preguntarle ¿cómo ha seguido de la gripa su sobrina? entonces el padre se sorprende ¿cómo sabe detalles tan específicos? ¿su puñada sí pudo viajar a tal parte? la señora que canceló la celebración de la misa de la semana pasada ¿por qué hubo ese problema con ella? después de tres o cuatro de estas preguntas el sacerdote se da cuenta que estaba bajo un espionaje total y luego empezaban las amenazas sería muy triste que le pasara algo a su sobrino yo creo que usted la quiere mucho entonces así era una extorsión emocional una extorsión una extorsión psicológica brutal esperamos que usted colabore con nosotros porque hay muchas cosas que no entendemos padre fulano hay muchas cosas que no entendemos no entendemos por ejemplo por qué el señor mengano el de la panadería no se ha inscrito en el partido recuerde que en ese reino el comunista todo el mundo tiene que pertenecer al partido por qué él no se ha inscrito en el partido será que él está conspirando tal vez está conspirando contra el gobierno cualquier dato que usted nos tenga nos interesa mucho padre porque usted lo conoce muy bien y él le tiene mucha confianza eso lo hicieron con centenares de sacerdotes en Polonia incluyendo según se cree incluyendo redes de espionaje que llegaron hasta el Vaticano incluyendo el tiempo de San Juan Pablo II todo para destruir la iglesia en otros lugares el comunismo ha utilizado otras armas por ejemplo hacer iglesias paralelas con todo el cariño que se sabe que yo le tengo a países como Bolivia y como Venezuela es completamente claro en este momento el papel que tuvo Morales en de Bolivia en la creación de una iglesia paralela que tiene su epicentro en la ciudad de Cochabamba donde yo también he estado mire por ejemplo esta estrategia para quitarle fieles a la iglesia católica resulta que en Cochabamba como en otros lugares de Bolivia la gente tiene la mala costumbre y lo digo así mala costumbre porque lo es de buscar las mesas en la casa especialmente por sus difuntos el señor absobispo de Cochabamba lo mismo que en muchos otros sitios de Bolivia y en muchas otras partes ha prohibido las misas en las casas y muchos de nosotros tomamos esas prohibiciones de los obispos en serio porque además vemos el sentido pastoral que eso tiene la eucaristía por su propia dinámica podríamos decir es un acontecimiento de iglesia no es una manera de servir a unas pocas personas como si fuera la misa de ellos pues que ha sucedido que vino la legislación de la iglesia católica prohibiendo las misas en las casas una de las cosas que hacen los sacerdotes de la línea de morales es que ellos iban a todas las misas que les inviten como la gente tiene esa mala costumbre la mala costumbre de las misas en las casas cada vez más piden los servicios de estos falsos sacerdotes muchos de ellos son sacerdotes que salieron mal de la iglesia católica muchos de ellos son religiosos o seminaristas que salieron mal de sus comunidades o del seminario y se presentan como si ya fueran ordenados es una estrategia para dividir a la iglesia para causar confusión para quitarle fieles y recursos el papel de la brujería en Venezuela es algo que no se puede negar la búsqueda de brujería de muchas maneras brujería del caribe brujería brujería brasileña en el mundo en el ambiente que rodeó Hugo Chávez es algo que es un dato histórico y que hay que decir con dolor porque por supuesto el primer dañado por eso pues fue el mismo pero se trata de eso ahora bien el tema de la brujería en Venezuela no empezó con Hugo Chávez lamentablemente ha habido una cierta tradición pero no cabe duda de que se ha afianzado a partir de la llegada del chavismo también también en Venezuela se intentó una especie de iglesia paralela bueno ¿por qué estamos hablando de todo esto? porque estamos insistiendo en que aunque hay un carácter político en algunas cosas de Fátima uno puede entender las advertencias de Fátima sobre el comunismo como lo que son advertencias sobre el daño en la fe que trae una ideología que es lamentablemente atea por favor recordemos que cuando la fundación de la primera internacional socialista en donde estuvieron presentes Carlos Marx y Federico Engels ellos pensaban la internacional socialista como la difusión de un ideario político y social que tenía que excluir la fe y reemplazarla por esa asociación o sea uno no puede negar y por eso este es el aspecto positivo de Fátima uno no puede negar que hay un carácter de tinieblas en la ideología comunista eso no se puede negar el problema está en los que se quedan más en el aspecto político y sobre todo en aquellos que creen que porque Fátima ataca al comunismo así lo ven ellos entonces Fátima respalda los movimientos de derecha política ese es el desastre convertir a Fátima en una bandera política para los movimientos de derecha ya se trata de movimientos ultraconservadores en la liturgia católica ya se trata de movimientos de derecha política pues en el mundo político ha habido una gran confusión y aunque el Vaticano publicó en el año 2000 lo que se sabe del tercer secreto de Fátima todavía hoy más de 20 años después sigue habiendo una gran cantidad de gente y usted busque un poquito en youtube la verdad sobre el tercer secreto de Fátima el Vaticano no quiere que sepamos el tercer secreto de Fátima algunos ya dijeron el tercer secreto es que Benedicto no es el verdadero papa eso dijeron cuando fue elegido Benedicto por supuesto al ser elegido Francisco que tiene las tendencias que tiene en términos de iglesia de todo aquello pues ahora el anticristo se subió al trono de Pedro y todo ese tipo de barbaridades entonces se ha instrumentalizado Fátima en ese sentido una situación muy compleja es Garabandal porque en Garabandal el tema de los secretos adquiere una nueva dimensión pero no solo en Garabandal pero especialmente ahí adquiere una nueva dimensión que es una dimensión de predicciones esas predicciones están en términos de lo que será por ejemplo el aviso lo que será el castigo la gente que está metida en el mundo de Garabandal utiliza esta terminología con mucha propiedad yo no soy experto en Garabandal recientemente se ha publicado o ha salido a luz una nueva película sobre Garabandal la persona que recibió en primer lugar o principalmente estos mensajes es una señora que vive todavía que se llama Conchita o sea Concepción muchas personas sienten o sentimos que hay demasiados interrogantes en torno a Garabandal cuando a mí me preguntan pero esto ya es una opinión personal solo personal cuando a mí me preguntan yo digo nosotros estamos llamados como cristianos a vivir en la oración a vivir en la conversión a vivir en el servicio a la evangelización y la caridad que si yo voy a predicar Garabandal mientras la iglesia no diga una palabra más clara no lo voy a hacer yo no lo voy a hacer hay personas que tienen una gran devoción hay personas que cuentan cosas maravillosas de Garabandal se sabe que un santo muy amado de nuestro tiempo el padre Pío creía completamente Garabandal pero yo no sé hasta dónde uno puede tomar al padre Pío como referencia para todo es un hombre que yo admiro muchísimo pero el padre Pío por ejemplo rechazaba prácticamente todo el concilio Vaticano II eso también hay que decirlo no tanto las enseñanzas del concilio sino el hecho mismo del concilio entonces si usted me pregunta a mí yo no voy a predicar Garabandal me parece que hace falta una presencia mucho más clara lo que ha dicho la iglesia sobre Garabandal básicamente se sintetiza en esta expresión non constat de supernaturalitate ese es el veredicto de la iglesia sobre Garabandal que significa como usted por supuesto puede imaginar no consta que sea un acontecimiento sobrenatural es decir no consta que el mensaje que está ahí debamos tomarlo como una especie de exhortación que los lleva a Garabandal etcétera etcétera más complicadas las situaciones de Medjugorje las primeras apariciones en Medjugorje se dieron hacia el año 1981 eran cinco jóvenes cinco adolescentes entre los niños jóvenes ha habido varias investigaciones oficiales de la iglesia los videntes los cinco videntes viven todos es muy extraño Medjugorje muy extraño en comparación con otras apariciones ninguna de las personas de Medjugorje se ha consagrado completamente a Dios como ha sido prácticamente una norma en las otras apariciones uno ve que Santa Bernardita pues se fue a un claustro uno ve que Lucía la sobreviviente superviviente de Fátima se fue a la vida religiosa hay bastantes hay bastante confusión con respecto a los videntes de Medjugorje pero por otra parte no cabe duda de la cantidad de conversiones y del espíritu de oración y de adoración que existe en ese lugar de nuevo no les hablo como profesor suyo les hablo simplemente como sacerdote que dice un consejo una opinión tómalo simplemente como una opinión la mía mi opinión cuál es mi opinión es que lo mismo que se dijo de Garabandal es lo que básicamente se ha dicho hasta ahora de Medjugorje no consta el acontecimiento sobrenatural aunque hay dudas sobre las primeras apariciones la comisión investigadora considera que en las primeras apariciones probablemente si hubo algo sobrenatural pero eso seguirá investigándose probablemente por décadas y entonces me preguntan a veces bueno y la cantidad de conversiones en Medjugorje yo quiero decirles que Medjugorje queda en una región que ha sido terriblemente atacada es decir los católicos de esa región han tenido que defender su fe de un modo que es absolutamente impresionante sobresaliente nosotros que hemos crecido la mayor parte de nosotros hemos crecido en países de mayoría católica no sabemos lo que es la presión atea la presión musulmana la presión ortodoxa para un pequeño pueblo católico dicho de otra manera yo estoy convencido de que este pueblo de Yugorje está simplemente empapado repleto de sangre de mártires y que toda esa devoción y toda esa fe y todo ese espíritu de oración ha quedado como un sello en el alma de ese pueblo yo no he ido a este lugar tampoco tengo pensado ir en el futuro próximo pero varios de mis amigos han estado ahí y conozco sacerdotes de toda respetabilidad para mí que han estado en este lugar y que registran lo que estamos diciendo un espíritu de oración maravilloso la gente no habla prácticamente de apariciones hoy lo que habla es de oración del rosario de la eucaristía del diaclusis yo estoy convencido que en mi diumor sí ha sucedido algo pero para mí lo que ha sucedido es la santidad de esos mártires que llenaron con su sangre las tierras de ese lugar y que eso marcó la oración y la vida de esta población esta es una opinión personal no es parte de este curso si lo quieres decir así por último tenemos el tema de la concentración a la virgen que repito es una columna vertebral para movimientos como lazos temor mariano hay que hacer también una pequeña precisión teológica aquí hemos hablado de la precisión teológica cuando María dice yo tal cosa voy a hacer tal cosa precisión teológica cuando se habla de secretos tema de los secretos que es complicado aquí también hay que hacer una precisión teológica a mí no me cabe duda de que el lenguaje de consagración a la virgen incluye un cierto malentendido que ese malentendido se puede superar se puede superar y de eso se trata pero si incluye un malentendido malentendido en que sentido malentendido en el sentido de que consagrar es un reservarse completamente para por eso dentro de la teología cristiana y católica la consagración por excelencia es el bautismo nosotros somos un pueblo reservado a Dios nosotros somos de Dios y lo somos por el bautismo pero ya aquí empiezan las extensiones de la palabra consagración nosotros hablamos de vida consagrada para referirnos por ejemplo a esto que somos religiosos la consagración religiosa o sea que ya hay precedentes del uso de la palabra consagración más allá del simple hecho de que pertenecemos a Dios se habla de consagración religiosa consagración episcopal la ordenación sacerdotal también se refiere o se describe como una consagración entonces si hay antecedentes del uso de la palabra consagración desde un punto de vista más amplio ¿cómo la entendía Luis María de Liñón de Monfort? ustedes pueden profundizar en el tema si lo desean ¿cómo lo entendía él? él lo entendía como un ponerse particularmente bajo el cuidado de la guía de María para unirnos a Cristo sabiduría de Dios en ningún momento no hay ningún escrito de este santo o de otros uno que predicaba también muchísimo la consagración a María es este santo mártir el proyecto de su vida el proyecto original era ser ciudadelas de la Virgen Inmaculada estoy hablando de San Maximiliano María lo que él quería era eso y el camino que él proponía era el de la consagración a la Virgen la consagración a la Inmaculada estos santos que han hablado de consagración a la Virgen nunca han presentado esta consagración como una especie de competencia alternativa reemplazo de la consagración a Dios en ningún momento sino lo presentan como ese estar con María bajo la protección de María en la presencia de María ¿para qué? pues para avanzar en la vida cristiana sin embargo repito se presta un poco algunas veces a malos entendidos sobre la organización interna sobre los modos de obrar sobre las opciones pastorales de movimientos como lazos de amor mariano no voy a entrar ni el tiempo nos da ni es el objetivo de este curso solo quería mencionar que ellos organizan su vida pues a partir de esta consagración total a María Santísima que conlleva más o menos como un mes de preparación siguiendo esta obra del tratado de la verdadera devoción y con estos comentarios terminamos nuestra exposición sobre el camino que se ha llevado el camino que se ha llevado con con la presencia de María en medio del pueblo católico gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo 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 de la